¿Qué es la inundación? El microcosmo que existe se acica, hay menos lombricos, hay menos... todo ese tipo de animalitos que viven y también que cuidan la tierra. ¿Qué hacemos nosotros? En ese tipo de situación tenemos dos soluciones. Una mecánica. Se puede pasar con un instrumento que corta la tierra y la abre. Pero eso es como hacer una incisión acá. Es muy rápida, pero pienso que puede tener un efecto devastante también. Traumático. Traumático. Y salta, le falta, le saca equilibrio, ancora más. O sea, intentando hacer bien, en mi opinión, se hace mejor. Nosotros elegimos una filosofía un poquito más orgánica y biodinámica. Plantando cereales en la viña, semillas de cualquier tipo, de ocho tipos de cereales distintos. ¿Qué hace eso? Cada cereal tiene una profundidad de racina distinta. Y las racinas mueven de manera muy lenta, hace el movimiento del suelo, abajo de la raíz. Claro que, lo que se hace abriendo así en quince minutos con los cereales, ese resultado se va a ver después de cuatro, cinco o seis años. Porque el movimiento es mucho más lento, ¿no? Pero se mantiene un equilibrio en la viña por poder también ayudar a respirar y a reponer todo lo que es su condición perfecta, si se puede hablar así. En el 2004, en el 2007, notamos una mineralidad más pronunciada. Significa que la racina está entrando al nivel de las piedras. Sí, muy alto. Y a otro nivel que antes no pudeban porque la compatriación es muy dura. Eso nos da esta mineralidad que a mí me encanta, que deja el paladar limpio. Una distinción entre seco y limpio. La barrica lo seca y el mineralidad lo deja limpio. Y hay una distinción entre dos. Eso es una de las características que encontramos en el 2007, que fue más pronunciada. Y pienso que lo vamos a reencontrar más con el tiempo.